En nuestra sección Catrachos Triunfando en el Extranjero conoceremos la historia de Fabricio Matamoros, un joven deportista que se destaca en España como entrenador de voleibol. A continuación su historia. Decidido, arriesgado y luchador. Son algunas de las cualidades del joven atleta Fabricio Matamoros, quien migró a España junto a su novia que ganó una beca para estudiar un doctorado en el país europeo. Fabricio, quien jugó más de 10 años en la selección de voleibol de Honduras, confesó que siempre tuvo en mente salir del país, pues ya en años atrás había experimentado vivir en Costa Rica gracias a su carrera como deportista. Tenernos en cuenta, aquí ya llevamos casi dos años y pues al principio, desde un inicio que sabíamos que veníamos para acá, empezamos a hablar con equipos de acá de España para ver en cuál podríamos o quién nos daba la oportunidad para poder desenvolvernos de la mejor manera y pues ha sido una transición un poco pues bonita, la verdad una experiencia única, excelente, pues como todo con altos y bajos, la verdad que tampoco te puedo decir que siempre fue bonito, pero la experiencia ha valido la pena. Ahorita actualmente estoy como entrenador de voleibol, estoy, bueno, llevo ocho equipos, desde categorías muy pequeñas de ocho años, benjamines que le dicen aquí, como moscos o mosquitos que le dicen en Honduras, hasta categoría senior, competitivos, personas ya mayores, hasta recreación, meramente recreativo. Mucha gente se acerca a verlo, yo siempre estoy como porrista en el público, pero la gente se admira mucho sobre todo de su valor humano porque es una persona muy humilde y cuando tienes un talento y un nivel de profesionalidad en el voleibol, de ese tipo que tiene Fabry, pues es muy difícil mantenerse humilde, yo creo. Y eso es algo que a mí me impresiona mucho y me parece que sí ha crecido mucho, pero se mantiene humilde y se mantiene pues luchando como desde el principio. ¿Qué crees que es lo que le ha permitido tener el éxito siendo un extranjero en España? Pues creo que todos los años que él dedicó al voleibol en Honduras y en Costa Rica, al final vinieron a dar frutos acá, ¿verdad? Porque, como te digo, él destaca mucho en la cancha y eso le da confianza a los jugadores para tenerlo a él como entrenador. Y luego como entrenador, pues tiene toda esa experiencia de jugar en selección, en jugar en competencias internacionales, en enfrentarse a momentos de competencia donde hay mucho, se necesita mucho equilibrio mental, etcétera. Él, pues ya tiene toda esta experiencia y lo puede transmitir. Fabricio destacó estar orgulloso de ser hondureño, sin embargo, recalca que las autoridades deben implementar e invertir más en el deporte para que los jóvenes tengan mayores oportunidades. Desde España, para más noticias televisión, les informó Xochitl Rodríguez.